Y para el dirigente del PRD, Guido Gómez Mazara, la Junta Central Electoral es una institución que siempre sucumba a la voluntad del Poder Ejecutivo, generando desconfianza en el pueblo. A su entender, es inaceptable que el país esté perturbado por no tener garantías en el próximo proceso electoral. Esta es una Junta Central Electoral melcochosa frente al poder, y frente a eso no tiene preocupación. No solo por las decisiones, esa es la misma Junta Central Electoral que quería un mecanismo privilegiado para seis provincias en el país y tuvo que venir a un tribunal, como el constitucional, a decirle que no. ¿Te recuerdas el mecanismo de arrastre que yo tenía? Y sobre esa base hay preocupación con el tema de la Junta Central Electoral. Uno espera que los sectores políticos tengan la inteligencia suficiente para construir una mayoría que evite que la actitud melcochosa de la Junta Central Electoral se preste a trastocar los resultados electorales. Resalto además que este martes se conocerá la lectura de la sentencia respecto a la invalidación que hiciera esa fuerza política, rechazando que el PRD lleve a Gonzalo Castillo como candidato presidencial en las próximas elecciones.